Bienvenidos al nuevo segmento tecnológico de Canal 12. En el mismo vamos a explicar diferentes tecnologías y tips para estar siempre actualizados. Hola, como hablamos la semana pasada se ha puesto de manifiesto cuán vulnerable puede llegar a ser nuestra información personal. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que se pueden hacer para limitar la accesibilidad de terceras personas o empresas a nuestra información personal. Nuestros datos son muy valiosos y a menudo están demasiado expuestos. Por eso, van unos consejos para tener en cuenta. No es obligatorio contarlo todo sobre uno mismo. Los campos sobre intereses, relaciones personales, lugar de residencia, estudio, etc. son opcionales y no es necesario rellenar todas las opciones que Facebook nos presenta a la hora de configurar nuestro perfil. También se pueden rellenar de manera limitada o directamente no hacerlo. Las opciones de privacidad son amigas. Ya sea en Twitter, Facebook o Instagram, las opciones de privacidad nos permiten configurar en gran detalle cuándo y quién va a ver tu actividad. Todo el mundo, amigos, amigos de amigos o personas en concreto. Tener configuradas a nuestro gusto las opciones de privacidad impide que los mirones puedan seguir toda nuestra actividad en Internet. Usemos la navegación privada. La navegación privada que ofrecen todos los navegadores no guarda ciertos datos, lo cual es muy útil a la hora de evitar el algoritmo de publicidad. Además, si se usa esta opción en un ordenador que no es el habitual, no se guardarán datos de contraseñas, cuentas utilizadas o historial. Cerremos sesión siempre. Cuando se acaba de hacer algo con una cuenta en un ordenador que pueden usar más personas, siempre debemos cerrar sesión. No sabemos quién va a utilizar ese ordenador después de nosotros. Cuidado con la localización. Casi todas las aplicaciones tienen una función de localización. Puede que en algunos casos no nos interese divulgar en la red que estamos lejos de casa, por ejemplo. Cuidado con las aplicaciones que nos solicitan acceso a nuestros datos. Facebook está plagado de aplicaciones que te dicen a qué famoso te pareces, qué princesa de Disney eres o qué personaje histórico fuiste en tu vida pasada. Todas estas aplicaciones requieren acceso a tus publicaciones, tus contactos y, en general, a toda tu información. Una contraseña nunca es demasiado segura. No repetir contraseñas, mentir en las preguntas de seguridad y construir verdaderos códigos alfanuméricos a la hora de crear una contraseña es vital. Si una contraseña falla, el riesgo es enorme. Para cosas especialmente importantes como servicios financieros, una autentificación de dos pasos es una opción muy segura. Otro tema a tener en cuenta son las cookies. Pero, ¿qué son las cookies? Las cookies son pequeños fragmentos de archivo de texto que almacenan datos en los dispositivos. PCs, móviles, aplicaciones e incluso TVs. Y reciben los identificadores así como otro tipo de información. Como por ejemplo los hábitos de navegación, las compras realizadas e incluso las que no llegaron a efectuarse. Aunque las cookies tienen muchas funciones diferentes, como por ejemplo son las encargadas de guardar la sesión con el nombre de usuario y contraseña, o las preferencias de un sitio web, su uso mayoritario es para enriquecer la publicidad. Y el número de cookies que se generan con la navegación web y que crean perfiles para los anunciantes realmente asustan. Bueno, como vemos, mantener la privacidad sin perder la conectividad no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Basta solo con tomarnos unos minutos para configurar nuestras aplicaciones más usadas y limitar su intromisión mediante un uso constante del sentido común. Nos vemos en el próximo segmento para compartir más novedades tecnológicas. Chau. 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 Chau.